¿A dónde vas? Siempre que respondes esta pregunta sin saberlo, respondes otra. ¿A dónde vamos? Porque cada vez que vos vas simplemente al trabajo, a comer, a cualquier lado, nosotros también avanzamos. Las familias de más de 13.000 socios colaboradores se mueven con vos cada vez que te llevamos en un viaje. Y por eso, te damos las gracias. Porque la verdad, nosotros te llevamos a vos, pero vos también nos llevas a nosotros. Uber. Juntos en el viaje. Uber.